Los equipos de emergencia de Birmania trabajan sin descanso para encontrar posibles supervivientes entre los escombros de más de una docena de casas que se vieron sepultadas el viernes por una luz. El último informe del Departamento de Bomberos Birmano señala que se han recuperado 48 cadáveres y aún se rastrean un número indeterminado de desaparecidos a raíz del corrimiento de tierra que golpeó la localidad de Pahun, en el suroriental estado Mon. Decenas de miembros del dispositivo de búsqueda y rescate rastrean palmo a palmo la mezcla creada por la tierra, los enormes cascotes de piedras, trozos de árboles y el amasijo de la hojalata que antes eran parte de las paredes y techo de los hogares. Decenas de excavadoras y maquinaria pesada han sido desplegados en los intentos por encontrar posibles personas con vida en una operación contrarreloj supervisada el sábado por ministros del gobierno birmano. Según algunos supervivientes podrían encontrarse enterradas alrededor de un centenar de personas, aunque las autoridades no han confirmado la cifra. Las autoridades aseguran que el desprendimiento de tierra se produjo el sábado debido a las fuertes lluvias que azotan desde hace días la región y que han obligado a lo largo del país a cerca de 38.000 personas a abandonar temporalmente sus hogares, según las cifras de Naciones Unidas.